Y cuando le hablé a Larry como que me acordé de ti Y donde me acordé de ti te hablé Y donde te hablé me contestaste Y así Sustantivo Y pronombre y antónimo Creo que no hay que matar tanto al enemigo Creo que hay que congelar la línea Y aguantar a minuto 15 Y matar al timo gigante Bueno, yo te arranco a Larry Me empujaron para arrancarte a Larry La orejita, yo te arranco a la orejita Deja sacarte los patos ¿Tenéis como pluma? ¿Tenéis un zorro o una pájara? Una pájara Una pájara Una paja a la orejita Una paja a la horona ¿Hay algo? ¡Tenéis que termina! ¡Tenéis que termina el primer resto! ¿Qué tipo? ¡Tenéis que termina el primero! ¿El mejor duo? Jajajajaja Maxi faltais tu nomas Eh, ponete aca Si te da que sea daño ¿El Lottie de Bardol esa buena hace daño? Pero Uuuuuh Seikhan Yo que es Lucha Jol Te hicieron pico, guan Mati Intenta que no te truques Intentarlo Oye, me veo fuerte, guan Me cago Fidel culiado Ojo, la ulti Esa misma No Lo eres real, guan Ay, ay Pum No Ya Ni quería No 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 Si No Que Buena No Nathan No 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 Yo lo maté No 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 Vamos a dar torre, no vamos a dar torre Corre, corre Uy, están en bot, están dejando la cagada, vamos, los necesitan Caco el Psycho Corre, corre, corre Me virtio el raíz de la mancha Es suplente Cuidado Ay, que chuche es ese Uh, juju, asusto El ratón Ay, chuche Vamos, vamos, vamos Ay 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 Ay. Ay. Ay 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 ¡Toma! WTF, ¿Ganamos? ¿Qué? No, ganamos, yo digo Más droga este tipo Esto es el de mi abuela Tuve herido ¿Cómo lo hacemos ahora? Es que pegarle Es que puchanme, cabrón Vamos, puchanme, es que puchan Ah, que sea Ay, se murió el cycle Mira, tengo un culeo Que guate pa' concha Si quería, me voy a... No Venga, dale Kevin Ay Ay, ay Ay, no Ay, no, no Fíjale esta wea Te voy a escalera, mano Cuidado Dale, chuculeo Si yo te salvo Ya sé cómo te salven Oye, que quitan caleta a los bichitos, mano Que hay que echar Que hay que echar a los bichitos Al timo, al timo, vamos Pegan al timo, pegan al timo así mismo Eso, bien Oh, que estimo bien, ya casi lo ganamos No Vamos, cabrón, que se puede Yo confío en el corazón de los cabrón No, mi amor Juliado, suéltame Puta Te dieron vuelta Me puso un guate Jajajaja Espérame Bien. Así es. ¡Oh! ¡Me he hecho culiao ver! ¡Oh! ¡Que tengo frio! Que lindo perder todas las partidas como antes. ¡Oh! ¡Qué hermoso!